Verdola México va a adquirir compromisos para ser una empresa más diversa e inclusiva. Yo creo que lo mejor es que la compañía adquiera objetivos medibles. Nos encontramos con mujeres muy comprometidas y apasionadas con nuestro trabajo. Ese es el espíritu del foro Mujeres con Energía. Los nuevos compromisos me han parecido muy buenos. Me siento muy orgullosa de pertenecer. El evento de hoy era fundamental. El compromiso que la empresa nos ofrece, la certeza de que se va a llevar a cabo una inclusión con más confianza y con más sentido de pertenecer.